Estudiantes de arquitectura presentaron propuestas de proyectos para malecones a la Alcaldía de Bluefields. Noemi Sandino con más información. El Dr. Harold Bacon-Bruca, acompañado por una comisión de la Alcaldía, visitó la Uni para presenciar la propuesta de anteproyecto de los malecones de Bluefields, que 11 estudiantes de arquitectura de la Uni están realizando. El anteproyecto consiste en la presentación de propuestas de diferentes formas de ver el diseño de los malecones de Bluefields. Los malecones de Bluefields se van a desarrollar en todo lo que es la bahía de Bluefields y ha sido diseñada de tal manera que los muchachos ahora van a presentar, que los estudiantes van a presentar vistas, perspectivas, van a presentar todos los planos a nivel de anteproyecto. Por medio de la BICU, Bluefields de la Carina University, tenemos un convenio de colaboración y de trabajo y la BICU tiene un convenio con la Uni. Entonces, para no replicar esfuerzos, para no ir haciendo doble las cosas, nosotros nos hemos abocado a la BICU para trabajar con la Uni y muy acertadamente nos han estado apoyando y hemos estado trabajando. Esto no es desde hace un mes, dos meses. Esto ya lleva más de dos años de trabajo. Nosotros pretendemos rescatar la cultura de Bluefields mediante la propuesta de preservar y conservar las áreas históricas. Me enfoqué en lo que era la propuesta general, un poco de la zonificación general del proyecto. Ya luego después, cada uno de los grupos se fue enfocando en su sector específico. Asimismo, el alcalde expresó su satisfacción por esta presentación, quien mencionó los puntos más llamativos de este proyecto. De igual forma, el director de servicios municipales de Bluefields aprovechó para felicitar a los estudiantes de la Uni. La idea de ellos, que está muy bonita, la parte de la pequeña Venecia, la parte del aeropuerto y el centro, el centro histórico de Bluefields y la parte más cultural, que son los barrios negros, los barrios crioles, los tienen bien plasmados. Entonces, voy satisfecho y vamos a crear una mayor comunicación. Si tenemos una buena comunicación con la rectoría y decano de arquitectura. Muy interesante, los felicito por esa presentación, la juventud del futuro, dando aportes en base a su habilidad y a su creatividad de un proyecto complejo, y de envergadura y de una necesidad para la ciudad de Bluefields. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!